Saludos mi gente, aquí Fray de la Cruz nuevamente de ElectronicosPuertorico.com En este caso estamos enseñando el review de los specs de lo que es el DLC Android Big Un teléfono 4.3 pulgadas diagonales en la pantalla touch screen En este caso vamos a aprenderlo Tiene un procesador MediaTek adicional a eso Tiene un sistema operativo Android Como podrán observar, este teléfono posee lo que se conoce como doble SIM card SIM card 1, SIM card 2 En adición a eso, lo pueden ver aquí en la barra de los teléfonos Tiene el sistema operativo Android Lo voy a virar de lado para que ustedes puedan observar el tamaño de él Esta es la pantalla regular Lo que se conoce como el home screen En el home screen ustedes podrán modificar y poner las cosas más importantes para ustedes Ya que casi siempre todos estos teléfonos Android Tiene una sección que cuando tú presionas el botón de home Siempre te tira a tu página principal De todas las páginas que tú tengas en tu teléfono Siempre te va a tirar la página principal Y así va a poder tener de acceso Las aplicaciones más importantes para ustedes En su teléfono Para que tengan una idea Este teléfono tiene varias aplicaciones En este caso están viendo que tiene el widget de el Facebook y el Twitter En adición a eso, pueden ver que tiene el market Tiene un playlist para que tú puedas poner la música inmediatamente Tiene Google Latitude Que es parte de lo que es los Google Maps En adición a eso, le hemos puesto el calendario, la cámara Y los tips de Android En el área de arriba Le pusimos la mensajería de texto Y el browser del aparato como tal Si quieren accesar todos los programas que tiene el teléfono como tal Presionan el botón de menú En el cual encontrarán varios programas En el teléfono Que no están en las pantallas principales Todos los programas que se le bajen al teléfono Van a estar en esta área De programas Donde encontrarán que hay varios de ellos Y que lo que no encuentran aquí Todos los programas que ustedes no vean aquí Ustedes pueden entrar al Google Market En el Market Si no tienen su cuenta de Gmail Abran una cuenta de Gmail Y literalmente pueden bajar miles Pero cientos de miles de aplicaciones Para este teléfono Hay alrededor de 400.000 aplicaciones gratuitas En el mercado de Android En el Android Market En este caso Vamos a pasar A la segunda pantalla En la segunda pantalla hemos puesto lo que es Gmail Hemos puesto el email Hemos puesto la galería Radio FM En la última pantalla no hemos puesto nada Porque solamente tenemos un juego Robot Defense Como pueden observar aquí Vamos a cambiar la resolución Para que puedan ver un poco mejor Como ustedes verán Solamente tenemos uno Pero en este caso Vamos a ver como La facilidad de este teléfono Por su plataforma De añadir la aplicación es Venimos a Shortcut Un ejemplo Dice que atajo queremos añadir Le damos Applications Y aquí escogemos Que nosotros queremos añadir En esa área En esa área Vamos a poner Que yo quiero ¿Verdad? Ya tengo Bueno, puedo poner un Google Maps Si no me quiero poner O puedo poner un Mobile TV ¿Por qué Mobile TV? Para yo entonces poder utilizar Esta sección del teléfono Y hacerlo como si fuera un stand Para yo poder ver las películas Que están gratuitamente online A través de esta aplicación Que está en el mercado de Android Pero yo no quiero esa aplicación aquí La quiero organizar Y la acabo de poner allá Simplemente por oprimir Un segundo La aplicación Tú puedes hacer un drag and drop Y llevarla a otro lugar Ahora En adición de esa aplicación A mí me gustaría Tener ¿Verdad? La contabilidad del tiempo Si no ves el tiempo acá arriba Es porque está siendo tapado Por el logo que dice Wi-Fi GPS y TV De este teléfono Android Ahora Yo quiero mantenerme Siempre al tanto De que hora es Pues le voy a poner La aplicación Del reloj Vamos a bajarla por aquí A ver si está el Watch Está el Phone ¿Verdad? Hay varias aplicaciones Como ustedes podrán observar Esas son las aplicaciones Que vienen de fábrica Con el teléfono Pero hay varias aplicaciones Más que ustedes pueden bajar En este caso Yo le puedo poner Un Wireless Keyboard Pero vamos a ponerle YouTube Esas personas ¿Verdad? Que son fanáticos Podemos hacer esta página Al área de entretenimiento Ya que tenemos El televisor en un lado La aplicación de televisor Tenemos la aplicación ¿Verdad? De juego Y puedo ponerle entonces YouTube En la otra esquina De esta manera Puedo tener Todas mis aplicaciones Favoritas de entretenimiento En un solo lugar Bueno mi gente Por ahora Esto ha sido todo Este es el de electrónicos PRDLC Android B Teléfono 4.3 Pantallas diagonales Una pantalla resistitiva Que puedo utilizar El stylus O un bolígrafo O cualquier otro aparato Para operar en ella Y también Venimos pronto Con la versión DLC B Capacitiva Una pantalla De cristal En el cual Si se rompe Puede seguir Siendo utilizada Mi gente Eso sería todo Por el momento Le exhorto Que entren Y vean Más especificaciones Del aparato En ElectronicosPR.com O ElectronicosPuertorico.com En adición a eso Pueden llamar A nuestra oficina Al 653-9686-787-653-9686 O Al 472-347 Me despido Deseándole Éxito Y bienvenido A su mundo De la tecnología